¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vero. Soy yo. Ok, bienvenidos a un nuevo video. Ahora les queremos, bueno estamos haciendo este video porque nos encontramos en el mercado de San Juan, en la Ciudad de México, que es el mercado de carnes exóticas. ¿Verdad? Es la primera vez que venimos los dos, bueno yo tampoco ni siquiera sabía, pero venimos y vamos, estamos a punto de comer algo muy muy otro. Diles que vamos a comer. Te vamos a comer león, león y cebra. Bueno vamos a comer unos cortes de carne de león y otro de carne de cebra. Ni siquiera sabía que podíamos comer, o sea ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, yo pensé. ¿Verdad? Ah sí, sí, esta salsa, esta salsa dice que es de chapulín, de chapulines y esta de acá de hormiga. Es de hormiga y esta es de chapulín. Aquí en el menú, en el menú como pueden ver les voy a mostrar un poquito. Mira, hamburguesa de león, antílope, cebra, llama. O igual hay parrilladas de carne de venado, avestruz, cocodrilo, jabalí, búfalo y león. Aquí está, hay más carnes, pero bueno el punto es que aquí se pueden encontrar carnes que pues si no se pueden encontrar en otros lugares ni siquiera se pueden comer. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿De que león? Ajá. No manches. ¿No es verdad? Nunca pensé voy a comer león en mi vida. No, jamás. ¿Tampoco? No. Y no es todo. Máximo, máximo conejo. Máximo conejo. Iguana. Iguana, conejo, ya. Y aparte eso no es todo, porque bueno ya vieron que aquí están las altas de insectos. Así que en el menú también hay otras cosas, dice prehispánicos, alacrán o plato de insectos. Oh Dios mío. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu impresión? Oh Dios mío. Oh Dios mío. Sí. ¿Vamos a comer? Vamos a comer, el jabalí tampoco nunca lo he comido, pero bueno ya será en otra ocasión. Y está muy interesante este mercado, porque aparte de que venden como lacranes y otras cosas, lo que me sorprendió, aunque ya las demás están en otros países, incluso carántulas y todo, es que luego les ponen, ahora los vienen como con chocolate ¿no? Como dulces y ya en su cajita y todo listo y se ven tan bonitos como para regalar, como si fueran unos dulces aquí ¿no? No sé. En fin, vamos a esperar nuestros cortes de carne. Ok, ya tengo nuestra carne. ¿Qué es eso? Carne de león. Carne de león. ¿Come un poquito más? Sí. Escapó. Escapó. ¿ ¿Lico? Así no tiene sabor, siento. ¿Sí? Yo no cuento, pero espero que te cueste un trabajo. ¿Qué? Parece que te cuesta un trabajo cortar la carne. ¡Eso es muy rico! ¡Eso es debra! ¡Eso es debra! Sabe a cetina. Igualito que cetina. ¿Eh? Muy rica. La de León porque no tanto, no me gusta tanto. ¿No? En fin, espero que les haya gustado el video. ¿Verdad? Estamos muy sorprendidos, se ve riquísimo con tortillitas y salto de chapulines y de hormigas. Muy ricos, si pueden venir les recomiendo que vengan aquí. ¿Verdad? Está genial. Es del mercado de San Juan de carnes exóticas. ¿Cuánto cuesta? Eh, cuantos, 350 pesos. O sea, sí, bueno, 350, 350. Muchas gracias, nos vemos el siguiente video. Y no lo vean, desuscríbanse en nuestro canal. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.